Muy bien, de todas maneras comunícate con Defensoría Pública. Defensa técnica de Bedoya Cámere. Buenos días. Defensa técnica de Martínez de Cortés. Buenos días. Defensa técnica de Bertini. Buenos días. Defensa técnica de Yoshiyama Sasaki. También el doctor. Defensa técnica de Mejía Leca. Ya. Defensa técnica de Paucará. Está en camino. Ya. A ver, te comunicas de todas maneras ya con el... De todas maneras está pendiente el doctor Abanto y entiendo el doctor Flores González y Arce. Sí. Ya. No tengo problema. Muy bien, antes de iniciar la audiencia he recibido otro documento. Mientras, no tengo problema alguno en realidad, así como la Fiscalía y también la defensa. Afectos de que se tome la decisión más adecuada en cada caso. He recibido un documento de la defensa técnica de Silva Checa. A ver si lo explica, doctor, mejor. Ya, es la defensa técnica de Silva Checa. Tiene usted, ¿no? Para, en todo caso, facilitarle al fiscal. Sí, señor juez, señor fiscal, buenos días. Gracias. Con la finalidad de que sea considerado por su despacho al momento de la resolver, apuntamos un informe... Sergio, es el micrófono, por favor, doctor. Un informe médico suscrito por el cardiólogo Patricio Alzamora, que da cuenta de que viene tratando desde hace 14 años al señor Vicente Silva Checa y registra y consigna el diagnóstico que hace referencia en el contenido, un diagnóstico de tratamiento de carácter cariológico con el tratamiento indicado y la medicación correspondiente. Y se ajunta ese documento a efectos de que usted lo considere y que complementa la información médica que también se ha ido presentando también en su momento en anteriores audiencias, incluyendo la explicación que él oralmente dio en la audiencia de control de identidad ante su despacho. Y, finalmente, ponemos a consideración, sin perjuicio, los argumentos expresados que pudiera, bajo tal explicación, considerar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 290 del Código Procesal Penal. Solo eso, señor juez. Artículo 290, ¿a qué se refiere, doctor? A la posibilidad, si fuera el caso, del arresto domiciliario. Muy bien. Me dice, para tener un poco, voy a correr traslado a la Fiscalía. Bueno, antes de correr traslado, está presente el doctor Abanto, el doctor Yuri Flores y la doctora. No hay problema. Sí, no se preocupe. Gracias. Gracias. Solamente para tener exacto el dato, mientras no dicte, no tengo problema en que me presente un documento así como una y otra parte. Doctor, usted me dice que desde hace 14 años está en tratamiento, ¿es correcto eso? Según lo registra el informe médico. Yacobo, ¿cómo ha sido su tratamiento? ¿Dice algo ahí sobre el tipo de tratamiento que está recibiendo? Sí, tiene diagnóstico de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. Fiscalía. Doctor. Buenos días, señor magistrado. De la misma manera, los señores abogados y acusados, perdón, imputados presentes. El abogado del imputado Vicente Ignacio Silva Checa ha presentado un escrito en el cual, como él lo ha indicado, está adjuntando un informe médico, el cual está suscrito o autorizado por Patricio Alzamora P. Médico Cardiólogo, clínica angloamericana. Bueno, no quisiera dudar de la buena fe del abogado presente, pero un profesional en medicina señala su colegiatura. En ese sentido, el documento que nos ha alcanzado la defensa presentaría una deficiencia de orden formal. Es decir, está suscrito o autorizado, repito, por un médico el cual no evidencia o no señala cuál es el número de su registro del colegio correspondiente. En ese sentido, habría una deficiencia de orden formal si el abogado pretende instar que su judicatura ampare el artículo 290 de la detención domiciliaria. Incluso voy a dar lectura, no es un documento breve, no es un documento extenso a lo que señala. Informe médico, paciente Vicente Silva Checa, fecha 7 de noviembre del 2018. El señor Vicente Silva Checa, de 68 años de edad, es un paciente a quien veo desde hace 14 años. Tiene diagnóstico de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes mellitus tipo 2. Aparte, es una tomografía realizada en el 2009. Le fueron detectadas placas de ateroma moderadas en las arterias coronarias. En estos momentos, su tratamiento consiste en glucopaje XR 750 una vez al día, Norvax de 5 mg una vez al día, Isar fuerte una vez al día, aspirin una vez al día, ácido fólico diariamente, Crestor 10 mg. Si bien en estos momentos el señor Silva ha sido evaluado por mí y se encuentra estable, hay que advertir que situaciones de fuerte tensión emocional podrían desencadenar serias descompensaciones que le podrían ocasionar daños de consideración al paciente. Sírvase el… perdón, se expide el presente informe a solicitud del paciente para los fines que estime conveniente. El abogado lo que pretende el día de hoy, no lo había señalado en los días anteriores, es que su judicatura de amparar alguna… la restricción solicitada por el Ministerio Público, esta, tenga que ser la del 290 en lugar de la prisión preventiva que se ha postulado. No está el abogado defensor postulando por la edad, está postulando, entiendo, al alcanzar un documento médico por el inciso B del número 1, es decir, el adolecimiento de una enfermedad grave o incurable. Pero de la lectura que he dado, no se evidencia que sea una situación de gravedad o que no sea curable. Por el contrario, lo que está señalando el médico sin colegiatura está indicando de que se encuentra estable y, aunado a eso, es tratable. Por lo tanto, no cumple con los presupuestos que señala la norma que ha invocado el día de hoy el abogado defensor. Eso sería todo respecto a este documento. Muy bien, para cerrar… no tengo problema, no tengo problema en escuchar ambas partes. Creo que voy a dar entre… No se preocupe, doctor. ¿Va a encargar en todo caso a alguien? A los doctores Flores y Arce. Sí, doctor, no se preocupe. Ya estamos completos, creo, todos. No, no tengo problema. Creo que voy a dar entre tres y cinco minutos en todo caso para que se pronuncien porque había anunciado, de acuerdo al inicio de esta audiencia, y eso no es expresivo, de que voy a ver de manera individualizada cada caso. Así como se está postulando, la fiscalía está postulando cada caso individualizado y también estoy escuchando de manera individualizada cada investigado. Voy a… estoy analizando cada caso en concreto, ¿ya? Creo que entre tres minutos a ver si… ¿Qué tiene que decir sobre eso, doctor? Doctor Espinosa y luego la fiscalía. Sí. Punto uno, que acerca de esta cuestión formal de la colegiatura del médico tratante, ese es, en efecto, una cuestión formal no de fondo, porque los datos, digamos, asumimos y los presentamos bajo la presunción de veracidad, pero sin perjuicio de eso, el mismo documento en original cita la página web de la clínica angloamericana y usted ingresa ahí, está todo el registro, indica que el número de colegiatura del médico Patricio Alzamora es 17695 y el registro NE 13821, y esta es información de carácter pública de fuente abierta. Agradezco que el fiscal haga referencia al tema de la edad como un factor también para imponer la detención domiciliaria, porque además tener presente que el documento que yo he presentado dice en su primera línea que el señor Vicente Silva Checa tiene 68 años de edad, que es el estado en el que se hace esa referencia o ese diagnóstico médico. Por lo tanto, el tema de la edad también es un factor a considerar conforme lo estamos planteando. Pero además, señalar que la condición de enfermedad grave está asociada a la información médica que desde el primer día que fue detenido el señor Vicente Silva Checa en la fase preliminar en la audiencia de control de identidad y obra en las actas correspondientes y en los audios de la audiencia, le dijo expresamente a su despacho, señor juez, que él adolecía de un tratamiento de cáncer de próstata, lo que luego ha sido documentado con la información presentada en la audiencia pasada, también por escrito y oralizada ante esta audiencia. Por lo tanto, esos serían nuestros fundamentos a tenerlos en cuenta, no sin antes señalar, para culminar, que respecto a la colegiatura también es posible verificar la información que estamos indicando en la página web del Colegio Médico del Perú, que es también de fuente abierta. Ya, a ver, quiero entenderle eso. O sea, usted está, lo que está sosteniendo, bueno, me está alcanzando el informe, respecto al registro me está diciendo que el juez busque en la página web para que pueda verificar la información. ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿Es lo que podemos decir? Que es una información de fuente abierta y estoy yo indicando, estoy oralizando que el registro de colegiatura médico del Perú es 17695, que la hemos ubicado en el registro de la página web de la clínica angloamericana. De la clínica angloamericana. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Fiscalía, para cerrar ya este tema. Sí, solamente una cuestión de forma. Obviamente, la defensa de dar su judicatura, una decisión favorable. Por ejemplo, en el extremo del pedido del Ministerio Público, lo que obviamente va a argumentar, en primer orden, son las cuestiones formales respecto a la decisión que usted pudiera adoptar en adelante. En ese sentido, también observo una situación de forma que usted, magistrado, no podría considerar en caso accediera al pedido que está realizando la defensa respecto de que se acoja una detención domiciliaria respecto al imputado Vicente Silva Checa. Y me explico por qué. Porque el documento que supuestamente acreditaría una enfermedad grave o incurable, no cumple con las propias formalidades que señala la norma de la materia e incluso la norma procesal penal. Porque, en buena cuenta, lo que nos presenta el abogado defensor viene a ser una especie de pronunciamiento médico, es decir, un documento de carácter científico o de contenido de carácter científico y, por lo tanto, un documento que podría ser equiparado a una pericia. Y cuando hacemos, precisamente, el análisis del artículo 178 del Código Procesal Penal en el numeral 1, indica algunos requisitos mínimos para darle un tipo de acreditación al profesional. Primero, apellidos y nombres completos. Acá nos presenta el nombre incompleto. Acá, quien suscribe es un médico que se denomina o se llama Patricio Alzamora P. Bueno, no nos alcanza mayor información. El abogado indica por una cuestión de principio de buena fe. Y yo le digo al abogado, yo me opongo a la afirmación que él está realizando. A mí no me consta que Patricio Alzamora P. sea precisamente quien él está señalando. Segundo, no me está alcanzando información que me certifique que, en efecto, Patricio Alzamora P. esté debidamente registrado en algún tipo de colegio profesional. No porque el abogado nos indique que es de acceso de fuente pública. Acabo de revisar e ingresar a la página del colegio médico e ingreso los datos. Patricio Alzamora P. No me sale ninguna coincidencia. Entonces, debió el abogado defensor, por la seriedad de esta audiencia, presentar un documento debidamente completo. Así como exigen que el Ministerio Público tenga esa seriedad en la presentación de los documentos, así como se exige al juez que tenga esa seriedad en la revisión de los fundamentos o la exposición de los argumentos de la decisión, también exijo esa misma seriedad para la defensa. He reiterado, no existe ningún registro de colegiatura acá. El mismo documento no nos está señalando de que la enfermedad sea grave. Por el contrario, nos está indicando que está estable. No nos ha indicado o no nos señala acá que es incurable. Por el contrario, nos está indicando de que hay métodos por los cuales se está logrando o se está dando esta estabilidad desde hace 14 años. Por lo tanto, no es cierto lo que señala el abogado defensor y me opongo a que se pueda acceder a algún tipo de restricción respecto a lo que vendría a ser la detención domiciliaria y reafirmándome que la prisión preventiva es el medio adecuado en el caso de Vicente Silvacheca. Muy bien. Cerramos ya el tema. Cerramos ya el tema. He escuchado a la defensa. He escuchado a la fiscalía. Vamos a continuar ya con la audiencia en sí misma. Vamos a trabajar ahora, doctor, ¿con quién? Por favor. Vamos con la exposición o fundamentación del imputado Jorge Yosiyama Sasaki. Señor juez, solo una cuestión de orden para su conocimiento. El señor fiscal también es de conocimiento que él ha programado una diligencia el día de hoy a las 3 de la tarde en el despacho de la Vicepresidencia de la República, testimonial de esta causa y a la que el suscrito también debe participar. Lo digo para efectos de programar y dosificar los tiempos. Los tiempos. ¿Es correcto eso? Sí, señor magistrado. Entonces, vamos a tener en cuenta ese tema. A ver, antes de que más bien fundamenta. Tómese entonces, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, podríamos avanzar el día de hoy hasta la… ¿Dónde la tarde, si usted lo autoriza? A ver, entre una y dos. Vamos a ver cómo vamos, ¿ya? Y suspendemos para ver el cronograma el día de mañana. Vamos a continuar. Sí, día de mañana. Vamos a ver la hora. Lo que pasa es que estoy viendo la hora que vamos a programar el día de mañana. Lo que ocurre también es que ayer he tenido una audiencia de 28 imputados en el barrio, en el caso Barrio King, en donde tengo que ver un tema de si continúan o no internos los que están en ese caso. Teníamos 28 personas ahí. Entonces, de todas maneras vamos a tener audiencia. Solamente nos queda definir el tema de la hora, nada más, ¿ya? Vamos a ver si lo trabajamos en la mañana o a partir de las 8 o las 11 o por la tarde. Vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, puede tener en cuenta lo que usted ha dicho también. Creo que entre una tampoco es la idea de apretarlos con el tiempo para que ustedes también tengan el debido tiempo para llegar a su diligencia. No tengo ningún problema, en principio. ¿Ya? Entonces, en principio vamos a trabajar hasta la 1. Doctor, ahora sí, empieza a trabajar. Muy amable, señor magistrado. Bueno, vamos a presentar respecto a los fundamentos del pedido de prisión preventiva del imputado Jorge Yosiyama Sasaki. Como hemos venido señalando, la imputación se reviste dentro de lo que viene a ser una organización criminal por el delito de lavado de activos. En ese sentido, es importante mencionar, como lo he venido reiterando, de la necesidad de informar respecto al establecimiento o el desarrollo institucional del Partido Fuerza 2011, la información que se encuentra en el estatuto que fuera registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones y que fue remitido con el oficio 3.288-2018-NROP barro oblico a Jurado Nacional de Elecciones el 12 de febrero del 2018. En él, no voy a hacer la narración extensa de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, pero sí indicar de que estaba presidido por Keiko Fujimori Guchi. En segundo lugar, Jaime Yosiyama Tanaka, secretario general. Y me centro precisamente en esta segunda persona, quien tiene una relación de parentesco, tío sobrino, respecto al imputado Jorge Yosiyama Sasaki. En ese sentido, corresponde determinar cuál ha sido la participación que ha tenido Jorge Yosiyama Sasaki en la campaña del año 2011. Y en efecto, quien nos indica ello es Patricia Copero del Valle, quien en su declaración del 18 de octubre del 2018 nos ha señalado lo siguiente. Entre lo más pertinente, Giancarlo Bertini Vivanco entabló una relación de amistad con Jorge Yosiyama Sasaki desde esos tiempos, ya en el año 2011, entre la primera y segunda vuelta de la campaña electoral de ese mismo día, perdón, de ese mismo año, cuando los dos candidatos que postulaban para la presidencia Keiko Fujimori y Ollantumala, dentro de ese contexto, Jorge Yosiyama Sasaki, por la amistad que entablamos, venía frecuentemente a nuestra oficina para contarnos cómo estaba la campaña, quién nos contaba que él estaba participando activamente en la campaña, apoyando a Keiko Fujimori junto con su tío Jaime Yosiyama Tanaka, siendo lo que siempre nos informaban de los avances de la campaña. En efecto, vamos un poco ya delimitando de que ha tenido una participación activa y siempre una relación cercana con el co-imputado Yosiyama Tanaka. Esta información se ve corroborada con lo declarado por Juan Carlos Castañón del Carpio en su declaración del 15 de octubre del 2018, en donde nos ha indicado entre lo pertinente que trabajaba para Bertini y en una oportunidad que lo visita su oficina ubicada en la calle San Miguel Surquillo, él le dice que lo acompaña a una reunión que había agendado casi en la misma hora y que se iba a llevar a cabo en la oficina de Jorge Yosiyama, que estaba a media cuadra y es a donde acudieron, oportunidad en la cual le presenta y lo conoce a Jorge Yosiyama Masasaki. Se produce la reunión entre ellos, en la cual emite una apreciación de tema contable, que es lo que veía el testigo Castañón del Carpio, por lo cual en otras ocasiones Bertini y Vivanco lo vuelve a llevar a reuniones con Jorge Yosiyama, en donde tienen estos temas de orientación contable. La indicación de Juan Carlos Castañón del Carpio, como lo vamos a ver más adelante, es precisamente uno de los falsos aportantes, pero que sitúa a Jorge Yosiyama en el entorno de Giancarlo Bertini y Vivanco, a quien fue el intermediario para que algunas personas o ciertas personas prestaran su nombre de manera incorrecta. De la misma manera, la declaración de Eric Mato Monge, declaración del 16 de octubre del 2018, para ubicarlo, más adelante vamos a hacer mayor precisión, señala a principios del 2011, en enero, Jorge Yosiyama Masasaki me llama a mi celular para decirme si mi familia podía aportar al partido Fuerza 2011. Con lo cual podemos establecer que en efecto está acreditada la participación activa que ha tenido Yosiyama Masasaki en lo que viene a ser la campaña del año 2011, realizada por el partido Fuerza 2011. La organización criminal hemos propuesto que Yosiyama Masasaki se encuentra en el nivel de colaboradores de la organización conjuntamente con los co-imputados Mejía, Leca, Bertini, Vivanco. Ya lo he indicado, el acuerdo plenario 1-2017 de la Sala Penal Nacional nos indica que no estamos criminalizando la estructura partidaria, pero sí que una organización criminal puede apropiarse o puede enquistarse en ella, en la entidad partidaria, cuando los dirigentes le dan la espalda precisamente a la normatividad. Y por eso traje a referencia información privilegiada que nos había dado el testigo protegido 2017-55-3 en sus declaraciones tanto del 14 como del 17 de octubre del 2018, en donde nos ha indicado funcionamiento de la estructura del partido político, la cúpula de la organización, el proceso de adopción de decisiones, permanencia en el tiempo, hasta la actualidad y redes de impunidad. Y dentro de ello, el testigo, para ver una de estas manifestaciones de la organización y para dar esa información para que nos ubiquemos con la información de que nos encontramos, valga la redundancia, que nos encontramos ante una organización criminal, el testigo, mencionado el 14 de octubre del 2018, hizo referencia a Vicente Silva Checa. Y el día de hoy, por lo menos en estos breves segundos, voy a tratar sobre esta manifestación de que estamos ante una organización criminal. Él señaló textualmente, tengo conocimiento que Vicente Silva Checa es el asesor que toma las decisiones en el partido Fuerza 2011. Keiko Fujimori consulta con dicho asesor y es quien toma las decisiones. Esta persona estuvo preso por el entorno de Vladimiro Montesinos. Por eso es que nunca da la cara, pero el congresista Reategui lo ha visto en la oficina en que trabaja Keiko Fujimori. Eso es lo que nos ha indicado el testigo protegido de Vicente Silva Checa. Como una manifestación de que nos encontramos ante una organización, en efecto resalta el anonimato que adquiere una persona de vital importancia para ellos, como es Vicente Silva Checa. En efecto, el testigo protegido al que hacemos mención en esa declaración nos señala que tiene conocimiento que Vicente Silva Checa es ese asesor del partido Fuerza 2011, como lo he indicado, con quien Keiko consulta y toma las decisiones, Keiko Fujimori. El testigo protegido refiere a algo que debe marcar la pauta de entendimiento frente al caso que nos encontramos. Él señala respecto a Silva Checa, esta persona estuvo preso por ser del entorno de Vladimir Montesinos. Por eso es que nunca da la cara, pero indica el congresista Rolando Reategui lo ha visto en la oficina en que trabaja Keiko Fujimori. El anonimato de Vicente Silva Checa es algo que debemos tomar en cuenta como un indicador precisamente para entender el nivel o el tipo de investigación frente a la cual nos encontramos. El testigo protegido en la declaración del 17 de octubre del 2018 nos indica igualmente de Silva Checa lo siguiente. Funge de asesor de este grupo de la cúpula, con él es con quien deciden las situaciones y cómo ir haciendo los proyectos de ley que puedan favorecer o a grupos económicos o a sus intereses particulares. En efecto, él no se está ya situando a Vicente Silva Checa como una persona de importancia para no solamente un tipo de asesoramiento legal, como en el desarrollo de la audiencia se lo ha querido mostrar, sino que tiene una importancia en la influencia de las decisiones que puedan adoptar esta organización, liderada por Keiko Sofía Fujimori Uchi, y como lo ha indicado el testigo protegido, en situaciones tales como decisiones de proyecto de ley que puedan favorecer a grupos, grupos económicos, grupos particulares, etcétera. Lo cual, finalmente, se debe entender, por ejemplo, cuando Laura Zúñiga Rodríguez, reconocida jurista que toca temas de organización criminal, nos ha indicado que para entender el crimen organizado como una cuestión compleja, se debe entender la estructura decisional, en donde la cúpula, que es la que desarrolla las actividades de dirección, tiene una característica que es el anonimato entre los miembros de la organización criminal y que, por lo tanto, algunos integrantes de esta cúpula no son conocidos por el resto de la organización. Eso es lo que señala Laura Zúñiga Rodríguez. Y es por eso que cuando comenzamos a obtener esa información de quién era Vicente Silva Checa, comenzamos a cruzar con los demás integrantes de la organización criminal para que nos puedan dar mayor información de esta persona. Y así tenemos que la co-imputada Adriana Tarazona de Cortés, en su declaración del 15 de octubre del 2018, nos ha señalado de que lo ha conocido. Ella lo ubica dentro de una reunión de abogados del partido. Indica de que no ha tenido conversaciones con él, que no conoce la labor que desempeña Vicente Silva Checa en las reuniones y ubica de que estas reuniones fueron convocadas por abogados del partido y el motivo de estas reuniones son las investigaciones que se estaban realizando precisamente al partido. Adriana Tarazona de Cortés, co-imputada, nos los ubica en una esfera, pero el conocimiento de él, para ella, no es completo respecto a la labor que él viene desempeñando. Entonces, cabe realizar la pregunta para entender esta cuestión fáctica de organización criminal. Sí, doctor. Ese punto lo voy a tener en cuenta y voy a darle la oportunidad también, doctor. Bueno, voy a continuar, pero ya adelantando, de que el anonimato o el carácter anonimato lo había indicado desde el inicio de estas sesiones, porque precisamente cité a la maestra Laura Zúñiga al momento de hacer la presentación por qué deberíamos entender que nos encontramos ante una organización criminal. Y precisamente me toca fundamentar aspectos para generar convicción ante el magistrado de que en efecto estamos ante esta tipología criminal. Entonces, la pregunta es que debemos realizar, ¿quién es realmente Vicente Silva Checa? Y ya lo había citado, que es de conocimiento de la judicatura, porque forma parte de nuestra verdad procesal, más allá que en el desarrollo de las audiencias anteriores se hayan presentado copias de las sentencias correspondientes, pero el derecho y lo que vendría a ser las resoluciones judiciales no se prueban, sino se conocen. Pero traje a colación precisamente un párrafo importante de la sentencia recaída en el expediente de la sentencia B33-2013 de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, la sentencia del 30 de septiembre del 2009, el caso conocido como compra de medios por parte de Alberto Fujimori, cable canal de noticias, en el cual se hace precisamente la vinculación de Vicente Silva Checa, quien habría recibido, o había recibido, perdón, porque se establece en la sentencia dos millones de dólares en la oficina del SIN precisamente para ejecutar una decisión del ex asesor Vladimiro Montesinos Torres. Es decir, es una persona que según una decisión judicial está aprobada esta vinculación. Incluso en el desarrollo de estas largas audiencias se presentó otra decisión judicial, la recaída en el expediente 55-2001 de la Cuarta Sala Penal Especial, que es la sentencia del 23 de agosto del 2013, en donde nuevamente consta como una verdad procesal que en una sentencia anticipada se ha condenado a Vladimiro Montesinos Torres como autor del delito de peculado por el hecho de haber adquirido el 75 por ciento de las acciones de cable canal de noticias, acto que lo realiza a nombre o lo realiza Vicente Silva Checa por disposición de aquel por el valor de dos millones de dólares. Por eso el Ministerio Público ha venido afirmando de que en efecto tenemos una presencia montesinista en esta organización criminal, no porque lo venga a firmar el día de hoy, sino que eso forma parte precisamente de nuestra historia judicial. Solamente para... no, yo no suelo interrumpir y voy a dar la oportunidad a cada parte, solamente para efectos de tener los elementos de convicción. Esta sentencia de Vladimiro Montesinos Torres ¿lo ha presentado, doctor? Señor magistrado, lo presentó el abogado defensor, creo que en la sesión del día de ayer, nosotros hicimos referencia al momento de la sustentación. ¿Presentó, doctor, esa sentencia de Vladimiro Montesinos? El señor fiscal ha hecho referencia en este momento a la sentencia 55, que sí la hemos presentado, pero ha hecho referencia a la sentencia de asuntos varios 33-2013, que hasta donde sabemos no es elemento de convicción del requerimiento escrito y tampoco se ha presentado durante la audiencia. A mí solicitaríamos que de ser el caso la presente, así como nosotros hemos presentado las otras sentencias. Me corrijo entonces, señor magistrado, esto es un fundamento de los fundamentos a los que llega el tribunal, precisamente en la resolución judicial o sentencia que el abogado ha presentado el día de ayer. Muy bien, pero en todo caso, no lo ha presentado el 33. Nosotros no lo hemos presentado porque... ¿El 55-2001? Perdón, el 33-2003 y el 55-2001 han sido presentados por el abogado defensor. No, el 33-2003 es una sentencia de la Corte Suprema del señor Fujimori que no... Sí, no lo ha presentado usted. Bueno, está registrando. En todo caso, me lo alcanza. Sí, sí. Las dos, por favor. La 33-2013 y la 55, ¿ya? Otro tema también, para dejarlo avanzar, no, por favor, para que tome nota, para que me lo alcance. El otro tema también es, usted citó a Adriana Tarazona. ¿Lo ha presentado eso? Sí, sí. Lo que es la declaración de la señora Adriana Tarazona de Cortés sí se ha presentado. Doctor, ¿le llegó eso de Adriana Tarazona de 15 de octubre? Sí, eso forma parte. Sí, sí, muy bien. Solamente eso, nada más. Continúe, por favor. Entonces, desarrollando este aspecto para entender ante quiénes nos encontramos, conviene preguntarle entonces a Vicente Silva Checa en su declaración del 18 de octubre del 2018, a quien a la respuesta décima nos ha indicado lo siguiente. En el año 2011 indicó que con toda seguridad no respecto a algún tipo de participación que ha podido tener con miembros de Fuerza 2011, pero luego señala algo que es importante. No recuerdo, pero no descarto haberme reunido en alguna oportunidad con el señor Aguinaga, que es su amigo de muchos años, como también lo es el señor Yosiyama, entendemos, Jaime Yosiyama Tanaka, por la edad o ser contemporáneos en ese aspecto, indica el tema de conversación fueron temas legales de la campaña. Como vemos, hay una presencia importante de Vicente Silva Checa en precisamente el grupo que hacemos mención. Tanto es así que cuando las defensas, y entiendo que en este momento la defensa de Yosiyama Sasaki nos dirá de la corroboración respecto a la información dada por el testigo protegido, nosotros habíamos indicado que en efecto se ha corroborado, porque gracias a esa información allanamos los domicilios varios de distintos sindicados, pero en el domicilio de Vicente Silva Checa encontramos información que en efecto estaba corroborando esta real participación y cercanía que tenía respecto a sus demás co-imputados. En el allanamiento de la calle Mariscal Blas Cerdeña, 112, departamento 301, San Isidro, encontramos los documentos que se denominaban efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria, sugerencias de acción inmediata. Como ya lo he indicado, es una documentación que trata sobre los casos 55-2017, en donde está investigado precisamente Jorge Yosiyama Sasaki y los otros co-imputados. El caso 12-2016, donde se encuentra también investigado Jorge Yosiyama Sasaki y el caso 80-2017, todo lo cual, como ya lo indiqué en algunas sesiones pasadas, se ha acumulado recientemente en una sola investigación. Pero vemos la participación que en efecto tiene Vicente Silva Checa para señalar un extremo de lo que le preocupaba a la organización, es decir, la investigación o los procesos judiciales. Pero también había señalado que no solamente esos documentos se habían encontrado en su vivienda, sino también documentos que tienen relación con la actividad legislativa. Y se menció a papeles, ayudas memorias, referidos al Hospital Lorena del Cusco, Metro de Lima, Tren Eléctrico, Tramo 1 y 2, Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú, Brasil, Chavimochic, tres, etapa, fase 1 y 2, Centro de Convenciones de Lima, oficio número 988-2007-2018, CIM-CR de la Comisión denominada Lava Jato. Pero, como ya lo he indicado, la investigación no es estática, es versátil, es ágil, se va realizando, porque no podemos parar definitivamente. Y la información que nos ha dado el testigo protegido se viene corroborando. Y voy a hacer mención a lo que nos ha señalado el día de ayer el testigo Juan José Garrido Keplin, que han participado algunas defensas acá presentes, pero sin embargo he traído, señor magistrado, copias. Muchas gracias. Adelante, por favor, para facilitarle a todas las partes. Gracias. Y bien, vamos a conocer entonces realmente quién es Vicente Silva Checa a través de lo que nos va a señalar, o nos ha señalado, Juan José Garrido Keplin. Vamos a identificar precisamente a esta persona cumpliendo su deber cívico, que hay que reconocer y el respeto, sobre todo, a lo que es la Administración de Justicia, concurre al despacho fiscal y brinda su testimonio y nos dice lo siguiente. Primero, ubicarnos quién es. Él ha señalado la pregunta número tres. Es un economista, actualmente se desempeña como periodista en el diario El Comercio, en la función de director periodístico, trabaja en el diario El Comercio desde el primero de junio del 2018 y fue director periodístico del diario Perú 21 desde octubre del 2013 hasta octubre o noviembre del 2017. Bien, nos vamos a la parte pertinente, que es la respuesta a la pregunta número ocho. Y él nos dice lo siguiente. Textualmente lo he dejado, lo he transcrito en la presentación y voy a dar lectura de la misma manera. Los huaicos en Lima generaron una crisis por el niño. En el norte había inundaciones y se sentía en Lima también. Y al día siguiente era la interpelación del ministro de Transportes, Martín Vizcarra. Y me comuniqué con algunas personas si se iba a seguir con la interpelación, porque mi interés periodístico era saber si se iba a seguir con la interpelación. A lo que Vicente Silva Checa me respondió que no podían apañar la corrupción. Minutos después me dijo que iban a parar la interpelación. Y en efecto sucedió que Luz Salgado, en el hemiciclo, suspendió la interpelación contra el ministro. Continuamos. Respuesta a la pregunta nueve. Trece, perdón. Respuesta a la pregunta trece. También está transcrita la respuesta. La fiscalía ante esa respuesta le pregunta. Usted ha señalado que Vicente Ignacio Silva Checa le indicó que no podían apañar la corrupción y minutos después le dijo que iban a parar la interpelación. Entonces, el fiscal le pregunta al ciudadano Juan Garrido Kecklin a qué se refería con ello Vicente Ignacio Silva Checa. Y el testigo manifiesta lo siguiente. Que respecto a apañar la corrupción se refería respecto al ministro Martín Vizcarra y al gobierno. Y respecto a parar la interpelación se refería al partido Fuerza Popular y a su bancada. Con lo cual, establecemos que lo que había indicado el testigo protegido no era un hecho aislado. No era un hecho, como lo quiso presentar la defensa, no corroborado. Si no, por el contrario, nos estamos dando cuenta que ciudadanos comprometidos con su deber cívico se presentan y nos dicen precisamente cuál era la real participación de Vicente Silva Checa con el grupo de cuyos integrantes se ha formulado la imputación. Pero continúo, porque hay aspectos bastante importantes que nos ha indicado Juan José Garrido. Él ha señalado a la respuesta a la pregunta 16 lo siguiente. ¿Qué ocurre al día siguiente de la moción de censura del entonces ex ministro Fernando Zavala? Recibo una llamada de la doctora Mercedes Arauz, quien estaba preocupada por la crisis, que ellos tenían que buscar la manera de hablar con Fuerza Popular y que ella no tenía buena comunicación con la bancada de Fuerza Popular. Tampoco tenía buena relación con José Klimper y no tenía ningún contacto con las personas cercanas a Keiko Fujimori, Pierre Figari y Ana Gers. Yo no recuerdo, en eso soy bastante claro, si propuse o me lo pidieron. Lo importante es que me pidieron que llame a Vicente Ignacio Silva Checa para que tenga una reunión con Mercedes Arauz. En efecto, llamé a Vicente y me dijo que no tenía ningún problema y se reunió a los pocos minutos en mi departamento. Esa primera reunión la recuerdo, llegó Mercedes, después Vicente, hubo una presentación en la sala y lo recuerdo por las versiones a los periodistas que ha dado Vicente que se presentó y que había ido a título personal. Yo estuve los primeros cinco u ocho minutos, me fui a la terraza porque recibí una llamada, aproveché a quedarme 15 a 20 minutos, no tenía interés en escuchar la comunicación, no quería estar presente, siendo que en ese momento era director de Perú 21. Cuando pasaron 15 a 20 minutos, regresé a la conversación y esa comunicación termina cinco o diez minutos después. De lo que yo escuché y pregunté después, no hubo ninguna solicitud u ofrecimiento de negociación. Mercedes me había dicho que quienes estaban en ese momento para ser primer ministro, ya no estaba en ese momento. La conversación era saber qué quería ser fuerza popular. A los cinco o diez minutos, Vicente se despide y me quedé conversando con Mercedes y luego ella se fue. Según Juan José Garrido, nos indica de que Mercedes Arauz y Vicente Silvacheca sostienen esta primera conversación, esta primera reunión, este primer encuentro, luego voy a decir cuáles fueron los siguientes, en los cuales el tema era ¿qué quería ser fuerza popular? Vamos pues entonces a la respuesta a la pregunta 26. La segunda reunión me la ha solicitado la señora Mercedes Arauz. ¿Cuándo no puedo precisarlo? Yo había dejado el cargo de director de Perú 21, nos dice el testigo Juan José Garrido. Esa reunión se ha debido haber producido en diciembre del 2017. Rosa Bartra presenta los documentos a mediados de diciembre del 2017. Entonces, la segunda reunión se ha realizado antes de esa presentación. Con la disculpa que me merece el fiscal, usted ayer cuando yo hice una alegación me pidió que me centre y casi me lee el código procesal para que me centre en la pertinencia del debate. Yo no tengo objeción y en todo caso lo plantearé en mi alegato, pero leo presente con conocimiento del señor fiscal que hoy día en la tarde hay otra diligencia referida y que tiene relación con esto que está mencionando. Entonces, yo por una cuestión solamente de orden, planteo que si el fiscal tiene que alegar cuestiones adicionales que inclusive se pueden seguir produciendo respecto a mi patrocinado Silva Checa, pues que espere que se produzcan todos los elementos y realice una audiencia complementaria para debatir algo que no es pertinente a lo que hoy debe discutirse según lo que hemos indicado, la situación de Yoshiyama Sasaki. Muy bien. ¿Es pertinente estos datos? Sí, señor magistrado. Estoy dando información respecto a que nos encontramos en una organización criminal de los cuales... Muy bien, Vicente. Está aludiendo al tema de la organización criminal. Por esa razón lo está presentando. De todas maneras, yo también lo voy a escuchar luego, doctor. Reitero, hoy hay otra diligencia. Entonces, seguramente después, mañana, domingo o lunes, vamos a volver a reanudar el debate del señor Vicente Silva Checa. Por una cuestión de orden, digo, si el fiscal va a plantear argumentos complementarios... Doctor, luego de ser el caso lo voy a correr traslado, doctor. Bueno, continúe, por favor. Me sorprende la preocupación de ese abogado, pero... Sí, pero ya no hay que ir a entrar. Continúe nomás, por favor. Bien. Bueno, entonces, bueno, debo retornar nuevamente al inicio del párrafo por la interrupción. La segunda reunión me la ha solicitado la señora Mercedes Arauz, cuando no puedo precisarlo, porque ya había dejado el cargo de director en Perú 21. Esa reunión se ha debido haber producido en diciembre del 2017. Rosa Bartra presenta los documentos a mediados de diciembre del 2017. Entonces, la segunda reunión se ha realizado antes de esa presentación y la tercera antes de esa presentación. De lo que recuerdo, de las tres reuniones, dos se han llevado en mi departamento. No recuerdo si la segunda o la tercera fue en mi departamento o en el departamento de Vicente Silva Checa. Pero sí estoy seguro que las reuniones han sido en mi departamento o en la vivienda de Vicente Silva Checa. Acá viene lo importante. La segunda reunión fue a solicitud de Mercedes Arauz, por la crisis. Se buscaba tender puentes, sacar cosas en el legislativo, sacar el presupuesto, cosas de carácter político, donde yo era un combinado de piedra porque solamente escuchaba. Queda la duda. Como el fiscal presente, los abogados defensores el día de ayer, ¿a qué se refiere el testigo cuando indica de que Vicente Silva Checa puede ser el receptor o puede ser un interlocutor en una conversación de tender puentes, sacar cosas en el legislativo, sacar el presupuesto, cosas de carácter político? Y le preguntamos, ¿a qué se refiere respecto a sacar cosas del legislativo? Él dice, tal vez la palabra sacar no era la más correcta. Eran temas que estaban empantanados en el Congreso. Todo giraba alrededor de la Comisión Lava Jato y el país se sentía paralizado. Y no había colaboración de la bancada de Fuerza Popular en algunas de las reformas que habían sido planteadas por el gobierno. De eso se había hablado en lo que recuerdo. La atención mediática giraba alrededor del caso Lava Jato. No recuerdo un tema específico o si se conversó de un tema específico. No puedo precisar si hubo ofrecimiento, requerimiento de que se podía ayudar o apoyar en algo. Había preocupación, intercambio de opiniones, temas que paralizaban el país. Pero no recuerdo ni puedo precisar sobre requerimiento o ofrecimiento de las partes. Fue una conversación de carácter analítico o descriptivo. Quien va a poder dar mayores explicaciones es la doctora Mercedes Arauz. Juan José Garrido, Keckley, nos está ubicando a Vicente Silva Checa en el escenario. Se le hace otra pregunta. ¿A quiénes representaban estas dos personas que tuvieron este encuentro conjuntamente con él? Es decir, con Mercedes Arauz Fernández y Vicente Silva Checa. Mercedes Arauz, respuesta a la pregunta 28, perdón, 32. Mercedes Arauz representaba al gobierno. Vicente Silva Checa, no recuerdo que él se haya presentado como parte. Al ser más una conversación y no una negociación, supongo que no lo veo en tanto la necesidad de fijar posición. Vicente Silva era considerado como una persona cercana al fujimorismo. No sé en qué grado línea, pero lo que he dicho líneas arriba, sabía él lo que estaba pasando. En efecto, estamos ante esta manifestación, a este elemento que le va a permitir a usted precisamente determinar que nos encontramos ante una organización criminal y ante un asesor que no es visible frente a quienes componen el aspecto de representación de dicho partido político, Fuerza 2011, pero que sí tiene un nivel de decisión en la sombra, de manera clandestina, con quienes dirigen esta organización. Y como lo hemos visto, y ya para cerrar, tiene un nivel de vinculación con quien fue Vladimiro Montesinos Torres. Bien, el objetivo de la organización criminal, por lo tanto, que estaba enquistada en Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, era obtener fines, era obtener, perdón, como fines, poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos que provenían de actos de corrupción ejercidos por la empresa Odebrecht, para retribuirle mediante obras sobrevaluadas, fiscalización legislativa laxa o ineficiente control judicial. En efecto, hemos establecido como delito determinante la actividad criminal o actividad criminal previa al delito de corrupción de funcionarios, y esto está establecido por elemento del acuerdo que se firma entre la autoridad de los Estados Unidos y la empresa Odebrecht, en cuyo fundamento J, numeral 66, se establece que entre los años 2005 y 2014 subieron pagos corruptos aproximados por 29 millones por obras que beneficiaron a la empresa por 143 millones de dólares. En el Fundamento 67, Odebrecht ganó la licitación y realizó pagos corruptos de 20 millones de dólares desde el 2005 al 2008 como contexto temporal al tema que estamos planteando. El conocimiento de la actividad criminal de Odebrecht, en efecto, Jorge Barata, en su declaración nos ha indicado cuál era el papel que representaba el legislativo para ellos, era importante y por lo tanto era importante realizar donaciones a la campaña que pudieran tener los candidatos. En ese sentido, esto se determina porque la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Internacional y Coperú-Brasil-IRSA-Sur lo debatió en el pleno donde estaba presente Keiko Sofía Fujimori-Guchi respecto a las irregularidades para la concesión de dicha carretera. Renzo Rayardo Barreto, en su declaración del 9 de julio del 2018, nos ha indicado que ante el pleno él informó de que se presentaron serias irregularidades toda vez de que la Contraloría había señalado de que no podía suscribirse la concesión porque había procesos entablados del Estado con la empresa Odebrecht. Se hizo mención precisamente de que el dinero proviene de la División de Operaciones Estructuradas en donde Jorge Barata hace la solicitud, el líder para Latinoamérica, Luis Mameri, hace la aprobación, pero si la orden venía de Marcelo Odebrecht, ésta se tenía que cumplir sin lugar a dudas. En la División de Operaciones Estructuradas, Fernando Miglacio nos ha indicado de que él simplemente se encargaba de procesar el pedido, no conocía al beneficiario final y no sabía cómo es que llegaba el dinero finalmente al solicitante, en este caso Jorge Barata. Se ha identificado el activo en la declaración de Luis Antonio Mameri del 26 de abril del 2018, en efecto había señalado de que él había autorizado ese pago que había sido solicitado por Jorge Barata de 500 mil dólares, aumentado a 500 mil dólares, cuando discutieron sobre el aporte a la campaña de Ollanta Humala y Marcelo Odebrecht autorizó a que Jorge Barata dispusiera precisamente de ese dinero a favor de la candidata Keiko Sofía Fujimori Bucci. Odebrecht buscó, que buscó o que busca con el activo ser bien tratados a nivel legislativo y entre el año 2011-2016 el informe de la Comisión Investigadora no pudo ser aprobado, es conocido como el informe PARI, lamentablemente no nos ha sido remitido por la Presidencia del Congreso de la República según el oficio 067-2018-2009-ADP-APCR del 19 de septiembre del 2018, en donde se justifica que forma parte del acervo documental de la Comisión Investigadora Lava Jato, la Comisión Investigadora Lava Jato, en la declaración de Juan José Garrido. Los captadores del activo son Jaime Yosiyama y Augusto Bedoya. Las coordinaciones fueron hechas por el señor Yosiyama, dice que Jaime Yosiyama lo estaba esperando y el dinero fue entregado precisamente para la campaña de Keiko Fujimori. La transferencia financiera, Marcelo Odebrecht en su declaración nos ha hecho toda una exposición de cómo funcionaba este software para mantener oculta la información. Jorge Barata nos ha indicado que el dinero dado a las campañas era no contabilizado, es decir, dinero ilícito, y la empresa a través del acta fiscal del 18 de octubre del 2018 nos ha juntado documentación como correos electrónicos del 27 de abril del 2011, una programación de pagos, con lo cual se justifica precisamente lo mencionado por sus altos funcionarios. Se ha aprobado, o sea, ha determinado precisamente las comunicaciones entre Jaime Yosiyama Tanaka, tío de Jorge Yosiyama Sasaki, con Jorge Simón Esbarata, porque Jaime Yosiyama tenía el número 99, 83, 77, 75, la empresa Odebrecht nos ha señalado a través de la carta CNO 93-2018-LC del 3 de abril del 2018 que Jorge Barata tenía el número 99, 75, 73, 42, 6, y la empresa Claro, el 18 de junio del 2018, nos ha indicado que ha habido comunicaciones en estos dos números, el 17 de junio del 2010 y el 17 de octubre del 2010. El dinero, precisamente, se ha acreditado lo que manifiesta Jorge Barata, porque, por ejemplo, cuando nos indica de los 200 mil dólares que fueron entregados a la CONFIEC, José Ricardo Martín Briceño, en efecto, ha señalado que hubo esta contribución. Por lo tanto, el dicho o la mención de Jorge Barata encuentra sustento. El conocimiento del ilícito del activo, en efecto, porque en la declaración de Jorge Barata se le pregunta por qué no se buscaba o por qué evadían el control o las autoridades de control, porque de haber tenido conocimiento de que ellos realizaban aportes a campaña, esto no les convenía, además porque eran recursos ilícitos o no contabilizados, como él lo señala. Bien, entramos a los actos de lavado, ya para identificar la participación en concreto de Jorge Yoshida Masasaki, y voy a hacer referencia a la declaración del testigo protegido 2017-55-2, y me fijo en la fecha, 19 de diciembre del 2017. ¿Corroborado? Está ampliamente, si queremos simplemente ubicarnos en una línea del tiempo. Que nos ha señalado, y que voy a leer partes extensas de su declaración, porque es más o menos quien nos fija la guía o la ruta por la cual fue finalmente, o se inició ciertamente esta investigación. Nos indica que conoce a Erich Mato Monge, y a la segunda persona que conoce es a Jorge Yoshida Masasaki. Entonces, indica, a la respuesta a la pregunta 6, yo no he realizado ningún aporte, por sumas de dinero, lo que tengo que narrar es lo siguiente. Que aproximadamente en el verano del 2011, creo que fue en el mes de febrero del 2011, un día de semana me encontraba en la playa, Sombrillas, en la Costa Verde, en Barranco, cuando recibo una llamada telefónica del señor Erich Mato Monge, quien es un amigo del Colegio San Agustín, en donde estudié con él hasta la primaria, hasta la secundaria. Quien me pregunta en dónde me encontraba, yo le dije que estaba en la playa, así que fue a buscarme en dónde me encontraba. Habrá sido aproximadamente a la 1, a las 2 de la tarde, ya reunidos, me dice, que necesitaba un apoyo y si lo podía ayudar con la campaña política que estaba realizando a favor del partido Fuerza 2011. Me dijo que necesitaba que firme unos documentos para figurar como aporte de la campaña presidencial de Fuerza 2011. Como me tomó por sorpresa, le dije que podía figurar como aportante, y si no tenía dinero, me dijo que no me preocupara, que solo necesitaba mi firma para figurar y que él lo iba a manejar. Yo le dije que bueno, si me vas a poner como aportante, que no sea un monto significante. En esa ocasión, me hizo firmar unos documentos que tenían la apariencia de unos recibos que estaban con el logo del partido Fuerza 2011. Luego de esa reunión, que habrá ocurrido entre 10 a 15 minutos, ya firmado los papeles que me trajo, se retiró, con el señor Erismato Monge, como fuimos compañeros de estudio, nos hemos vuelto a ver en situaciones de encuentro de mi promoción, pero no tocamos el tema de la firma de estos documentos. Pasando los años, en el mes de septiembre, octubre del 2016, me llegó una notificación por parte de la Policía Nacional del Perú, especializada en delitos de lavado de activos, en la sede ubicada en la Avenida España, es cuando nuevamente el señor Erismato Monge me contacta por este tema, diciéndome que también a él lo habían notificado, así como a otros amigos en común, como Fernando Meneses Ahumada, Edwin Renato Lizarra Galanao, quienes son compañeros del colegio, me dice Erismato, que vea bien lo que iba a decir. Yo, la verdad, ya no quería hablar con él, porque me encontraba molesto, porque ya había salido también en el periódico La República, que yo era uno de los mayores aportantes del partido Fuerza 2011. Cuando no era así, mi familia estaba contrariada con la situación. Por ello, cuando fui a declarar ante la Policía Nacional del Perú, en octubre del 2016, fui tajante con mi declaración y señalé que no era aportante del partido. No había realizado ningún aporte. También recuerdo que ese verano del 2011, cuando estaba en la playa, me encontraba con un amigo de nombre de Sandro Claudio Petrucelli Galdos, quien escuchó a lo que Erismato me había propuesto de figurar como aportante de Fuerza 2011. Recuerdo haberme encontrado con Sandro Petrucelli, quien me dijo que había declarado en la policía que le había tocado la puerta y le había hecho firmar. Pasados unos días siguientes a mi declaración, a nivel policial, empecé a tener varias llamadas telefónicas a mi número de celular, en donde me hablaba una voz masculina, me cortaban, me llamaban teléfonos públicos, puesto que no podía devolver la llamada. Y de alguna manera interpreto que eso estaba relacionado con mi declaración policial. Por otro lado, debo señalar que con relación a estos hechos, también conocí a Jorge Yosiyama Sasaki, a quien había conocido de vista en un cumpleaños por los años 2005 a 2006, aproximadamente. Luego lo he visto en la casa de Erismatos, por motivo del cumpleaños de Erick, posteriormente recuerdo haber coincidido con Jorge Yosiyama en un viaje a Iquitos, en donde conversamos breve momento, ya por el motivo de esta investigación de los aportes de la campaña Fuerza 2011, que corresponde al periodo 2011, Jorge Yosiyama manda un amigo en común, de nombre Eduardo Privat, quien me dice, Jorge Yosiyama quiere conversar contigo, entonces fijamos el encuentro y así tuvimos otros encuentros, él trataba de ganar mi amistad y en una de las conversaciones me dice que conocía qué es lo que había declarado sobre esta investigación en la Policía de Lavados de Activos y que mi declaración era como una piedra en el camino, que se tenía que sacar para que esa investigación se archive. Me dijo que si se cambiaba mi declaración se iba a archivar la investigación, que podía cambiar mi declaración con un escrito, que era mejor decir que sí había aportado dinero y que no iba a haber ningún aporte, que el referido documento decía que no recordaba el momento de mi declaración, pero que sí había aportado, pero todo era falso. Ese documento lo firmé aproximadamente a los dos meses de rendida mi declaración. Me llevó el escrito redactado por los abogados del partido Fuerza 2011, me dijo que si necesitaba las boletas de los aportes me los podía facilitar para recordar los montos y acreditar mi dicho. Yo firmé ese documento, seducido por Jorge Yosiyama, para salir del tema. Una vez que firmé el documento ya no me buscaba, fue una situación por conveniencia de su persona para conmigo. Así, pasado el tiempo, hasta hace aproximadamente un mes y medio, me citó esta fiscalía. Esto es para declarar en el presente mes de diciembre del 2017. Jorge Yosiyama Sasaki vuelve a tener una comunicación más fluida conmigo, en la cual yo quería contar la relación, pero no sabía cómo decirlo. Nos hemos reunido en el mes de noviembre del 2017 en un restaurante. Le dije que no sabía cómo iba a ser, puesto que no quería seguir inmerso con estas conversaciones. Con él, porque ya no quería tocar el tema. Me dijo que en las manifestaciones que iba a dar, debo sostener lo que decía el escrito. Yo le seguía la corriente y me dijo que si continuaba con mi primera versión de mi declaración, en la cual negaba ser aportante, iba a tener problemas. Luego de esta reunión, me ha venido llamando por teléfono celular desde el número 998127313. Creo que quiere tratar el tema de los aportes. Finalmente, por motivo de mi próxima declaración, quiero poner en conocimiento que me encuentro preocupado, ya que me viene llamando por teléfono el señor Jorge Yosiyama Sasaki y temo por la seguridad personal y familiar de posibles represalias que pueda tomar por mi vida. He tenido que hacer la narración de la declaración del testigo protegido, porque seguramente la defensa señalará en la presente sesión, como ha querido decir anteriormente, que como el Ministerio Público había interpuesto una medida arbitraria de detención preliminar, las personas han tenido que declarar en ese sentido. Totalmente falso. Desde diciembre del año pasado, desde el 19 de diciembre del año pasado, 2017, se acercó este testigo protegido a decirnos lo que había sucedido, el temor que sentía de Jorge Yosiyama Sasaki, porque lo estaba precisamente buscando para que diera una declaración que no era cierta, ofreciéndole a abogados del Partido Fuerza Popular. Entonces, ya se comprende precisamente por qué han sucedido circunstancias en los cuales no solamente ha sido buscar que los testigos declaren de una manera que no es verdadera, sino también los actos de obstaculización precisamente del fiscal que tiene a cargo este caso y sobre todo la incomodidad que supone el juez Richard Concepción Carguancho para que conozca esta causa. Bien, pero vamos a seguir con los actos de lavado y vamos a ver qué nos dice Eri Giovanna Matomonge en su declaración del 16 de octubre del 2018, porque finalmente se va corroborando lo que ya el Ministerio Público venía conociendo desde hace tiempo. Él indica que a principios del 2011, en enero, Jorge Yosiyama Sasaki me llama a mi celular desde su número, celular 998127313 para decirme si mi familia podía aportar al Partido Fuerza 2011. Ese mismo día conversé con mis padres, quienes me indicaron que sí. Cuando le devuelvo para comunicarle la noticia, Jorge Yosiyama me cita en su domicilio, Avenida Picaflores, 190 Chacarilla, en donde él me indica que no necesitaban plata, sino que apareciéramos como donantes o aportantes al Partido Fuerza 2011. Yo me extrañé a lo que le pregunté de dónde era ese dinero y él me dijo que existen empresarios que donan dinero, pero no les gusta aparecer como aportantes del partido. Y en eso me dice que me iban a dar unos recibos, cuatro recibos que tenía un logo de K y decía Fuerza 2011, recibo de aportante. Fecha y nombre, para mi padre, Mauro Enrique Mato Musante, mi madre, Osoria Virginia Monge Camino y mi hermano Enrique Mato Monge. Cuando me los entregó, me dijo que se los devolviera firmados. Al día siguiente yo procedo a llamarlo por teléfono y le indico los montos que aparecen en los recibos de aportantes de mi padre, 40 mil dólares, madre, 20 mil dólares y yo, 9 mil dólares. Por lo que me procedió a agradecerme por el apoyo. Luego de un mes me vuelve a contactar conmigo. En febrero del 2011, Jorge Yosillama Sasaki me vuelve a buscar para reunirnos en su casa y es así que en dicha reunión me dice que busque nuevos aportantes, gente de confianza y amigos para que puedan aparecer como donantes del partido porque tenían dinero de los empresarios. No podían ingresar las donaciones a las cuentas del partido Fuerza 2011 y yo le pregunté porque querían aparecer los empresarios donantes como aportantes, pero su respuesta era la misma que no querían aparecer. Y me soltó un comentario que debo buscar gente leal como él estaba haciendo de haber buscado amigos del colegio. Quiero indicar que yo soy del colegio San Agustín y del colegio Roswell. A los dos días, Jorge Yosillama se acercó a mi casa con un sobre de Manila en que me dejó 10 recibos para que los hiciera llenar con aportantes. A finales del 2011, contacté con algunos amigos del colegio. El primero de ellos fue Cristian Jomonti, quien tenía un stand, una feria expolimentaria del Jockey Club, a lo que yo fui buscándolo para hablar con él y yo le indico que estaba apoyando a Jorge Yosillama y me ha pedido que busque aportantes o donantes que puedan figurar en el recibo con un monto que pueda sustentar sin que entregue dinero y en ese momento firmó el recibo y puso una cantidad de 43 mil dólares. Algunos días después, llamé a Fernando Meneses Ahumada, amigo del colegio, a quien indiqué si quería apoyar a Jorge Yosillama, haciendo una donación al partido Fuerza 2011 sin necesidad de entregar dinero, solo firmando por el monto que cada uno podía dar, siendo un monto menor. A los días busqué a otro amigo, Renato Lizarra Galanao, a quien le indiqué que Jorge Yosillama me pedió un favor para que apareciera como aportante de Fuerza 2011 sin que entregara dinero, solamente firmando el recibo. Luego mi mamá me dijo que pusiera también a mi hermano, Enrique Mato Monge, como aportante y ya firmó el recibo donde se consignó la cantidad de 9 mil dólares. Posteriormente, a tener todos los recibos de aportantes firmados, Jorge Yosillama pasó por mi casa a recoger. Actos típicos, de lavado. Pero también tenemos la declaración del testigo protegido 2017-55-6 del 18 de octubre de 2018, cuya parte pertinente la he transcrito en la presentación y voy a dar la lectura de manera rápida. Su sede, Cris Giovanni Mato Monge, en el año 2011, me pidió que le haga el favor de firmar unos documentos que acreditaban una donación a favor del Partido Fuerza 2011. En ese momento, en ese entonces, asimismo me dijo que no había ningún problema por el dinero que procedía de donaciones de diversas personas, pudientes, y que solo me limitaría a firmar y que no pasaría nada. Y así fue, que siendo el monto aproximado, fue de 40 mil dólares, siendo un solo recibo, y como dicho monto no sobrepasaba mis ingresos, tenía la seguridad que no podría tener ningún inconveniente. Por esa razón, firmé el recibo. Antes de firmar, le hice algunas preguntas a Eris Giovanni Mato Monge, para que me diga de dónde provenía el dinero, quién se lo había pedido, quién me dijo que el favor se lo estaba haciendo a un gran amigo de él, que yo recuerdo dijo que era el señor Jorge Yosillama, no recuerdo el segundo apellido, no me dijo nombres, solo me dijo que procedía de personas adineradas, que no querían que se mencionaran sus nombres, y que eso lo había pedido la persona de Jorge Yosillama. Quiero dejar constancia que en ningún momento he donado dinero al Partido Fuerza 2011, asimismo que mi participación se limitó a firmar un documento que acreditaba una aparente donación mía y que lo ofesté a solicitud de Eris Giovanni Mato Monge por hacerle un favor, quien a su vez refirió que esto era para hacerle un favor al señor Jorge Yosillama. Otro testigo protegido, 2017-55-7, del 18 de octubre del 2018, igual voy a dar la lectura a la parte pertinente, que yo voluntariamente me presento a declarar y en honor a la verdad debo indicar que yo firme dos recibos, uno a mi nombre y uno a nombre de Enrique Mato Monge, quien no tenía conocimiento que yo no firmé. Yo reconozco que cometí ese error y firmé, asimismo firmé los dos recibos que se encontraban llenos y deseaba ayudar a Eris Giovanni Mato Monge, quien me pidió el favor que firmara los recibos y yo le pregunté de dónde procedía el dinero y Eris Giovanni Mato Monge me respondió que era un dinero bien habido y que eran de personas que no querían figurar como aportantes. según lo que le había dicho a su amigo Jorge Yoshiyama Sasaki quien al cuestionar quién era esa persona Jorge Yoshiyama Sasaki me dijo que era una persona decente, honesta logrando convencerme para firmar siendo que el monto que firmé fueron de dos recibos por un monto superior total de 20 mil dólares aproximadamente. Otro testigo protegido el TP 2017-55-8 del 30 de octubre del 2018 señala el testigo protegido que a fines del mes de abril del 2011 Eris Mato Monge Miguel Antonio Castro Grandes y Carlos Sherey Beraguayo participaron en una reunión social siendo que en esta reunión el señor Eris Mato Monge le manifestó a los antes mencionados que estaban buscando amigos para que le firmen unos recibos de aportes del partido Fuerza 2011 para que aparezcan como aportantes que se los había entregado su amigo el chino Jorge Yoshiyama Sasaki señaló que debían ser personas solventes que pudieran aparentar tener dinero para aportar al partido además señaló que Eris Mato Monge que el dinero que iba a figurar en los recibos pertenecía al señor Jaime Yoshiyama Tanaka que era una persona que tenía mucho dinero y que buscaba personas que aparecieran en los recibos para justificar los altos montos de dinero que se estaban invirtiendo en la campaña pero que buscaba fraccionados fraccionarlos entre varias personas debido a que no podían aparecer montos altos en los referidos recibos en un solo depósito que luego de la campaña del año 2011 Eris Mato Monge tuvo discrepancias con Jorge Yoshiyama Sasaki por temas de préstamo de dinero además señala que el vínculo de amistad entre Jorge Yoshiyama y Miguel Antonio Castro Grandes se fue consolidando luego de terminar la campaña del año 2011 en ese sentido más allá de la amplia información de personas que se indican a Jorge Yoshiyama Sasaki finalmente el dinero el activo fue captado por Jaime Yoshiyama Augusto Bedoya e ingresó a fuerza 2011 y este se convirtió como ya lo hemos señalado a través de aportes individuales u otras actividades según los informes de verificación de la OMP y las actas de exhibición tenemos del periodo del 6 de diciembre del 2010 al 31 de enero del 2011 547.181.11 soles del 1 de febrero del 2011 al 31 de marzo del 2011 3.762.182.38 del 1 de abril del 2011 al 8 de abril del 2011 1.254.121.92 del 9 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011 8.836.403.55 soles del 9 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011 8.098.965.55 del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011 2.851.094.97 soles y hemos señalado que la ex auditora de la OMP estableció algunas observaciones de lo cual fue cesada María Lidia Govitz Morales finalmente se emitió un informe técnico al fin IFA ION 11 número 13 GSP OMP donde las conclusiones se habían indicado que no había infracciones a la ley de partido el auditor del mismo indicó que esta selección esta fiscalización fue selectiva su nombre Ana Níaz Liberato Falcón hemos determinado una modalidad ya nos lo dijo el testigo protegido TP 2017 553 que se acercó por convocatoria de Keiko Fujimori Ana Herz y Pierre Figari esto le entregar le indicaron que vaya o se dirija donde Adriana Tarazona esta le entregó montos de dinero y que buscara aportantes entre familiares y amigos precisamente para que aparecieran como aportantes falsamente en ese tema de San Martín aparece que se encarga una sola persona de hacer los depósitos en el banco Scotiabank según su declaración Ángela Berenice Bautista Ceremelco hizo varios depósitos todo ascendente o han sumado la suma de 100 mil dólares americanos respecto a los actos de ocultamiento que ha realizado Josiah Masasaki bueno este fraude se debe ubicar precisamente en la ciudad de Lima y como ya he dado cuenta tiene un interviniente Eri Giovanni Mato Monge a quien he dado lectura precisamente de la parte íntegra de su declaración de la misma manera la otra persona vinculada con Jorge Josiah Masasaki es Giancarlo Bertini Vivanco y esto lo determinamos porque en la declaración de Patricia Copero del Valle la declaración del 18 de octubre del 2018 nos ha indicado Jorge Josiah Masasaki estaba preocupado por la campaña mencionaba que les estaban faltando dinero sobre algunas coordinaciones que hacía con su tío Jaime Josiah que las encuestas eran desfavorables también nos decía que le acababa de llamar su tío Jaime Josiah para preguntarle cómo iban los depósitos del dinero continúa Copero del Valle indicando también un día estando en la oficina llegó el señor Jorge Josiah Masasaki y como era común que vaya a la oficina en esa época no le sorprendió pero una de esas oportunidades me llamó la atención ver que Jorge Josiah Masasaki tenía en la mano varios fajos grandes de dinero en efectivo billetes nuevos no recordando si eran soles o dólares y solicitó a Giancarlo Bertini Vivanco para que nuestro mensajero Daniel Mellado Correa los deposite en el banco siendo que Jorge Josiah Masasaki le explica a Daniel Mellado Correa cómo debía hacer el trámite no recuerda el banco pero le entrega el dinero a Daniel Mellado Correa con una hoja con las instrucciones para que realice el depósito a nombre de Fuerza 2011 Patricia Copero del Valle nos indica de que han participado otras personas a solicitud precisamente de Jorge Josiah Masasaki entre las cuales ha mencionado a Pierre González Pérez quien es hijo de González Castelli Canterín González Pérez hermana de Pierre González Pérez Fabricio Brignetti Absasolo el yerno de Pierre González Castelli Gustavo Caleluc concuñado de Pierre González Castelli todos ellos sabían que el dinero provenía precisamente de Jorge Josiah Masasaki y todos han sido prestados o se han prestado precisamente para aparecer como aportantes esto está corroborado porque Juan Carlos Castañón del Carpio en su declaración del 15 de octubre del 2018 nos ha señalado que Giancarlo Bertini Vivanco llegó a su oficina por temas propios del servicio y le propone que participe como aportante en Fuerza 2011 que necesitaba gente que se prestara precisamente para firmar las aportaciones o los recibos de aportaciones y él indica que él presenta dos personas Sandra Sopropuco y Carlos Dávila Segovia Mayra Castañón Dávila en su declaración del 13 de octubre del 2018 igualmente indica que Giancarlo Bertini Vivanco fue con su papá Juan Carlos Castañón y le indicó que tenía que firmar precisamente estos recibos de aportaciones ella piensa precisamente que era para apoyarlo a Giancarlo Bertini en efecto Carlos Ronald Dávila en su declaración del 16 de octubre y Sandra Rosa Sopropu en su declaración del 31 de enero del 2018 han reconocido que ellos no han realizado ninguna clase de aportes y Daniel Mellado Correa en su declaración del 11 de octubre del 2018 nos dice que en efecto Jorge Yosilla Masasaki se le acerca y le dice conjuntamente con Giancarlo Bertini que debían realizar estos aportes o estos depósitos perdón a las cuentas de Fuerza Popular y que tenía que realizarlo de una manera tal que sea fraccionada en distintos bancos a efectos de no ser detectado por la entidad bancaria declaración que hemos indicado procedió precisamente a realizar 91 91 abonos que ya como información ya ha sido puesta tanto a la defensa como en su judicatura que finalmente Daniel Mellado Correa en su declaración del 13 de octubre del 2018 13 de noviembre perdón 13 de octubre perdón del 2018 indicó que realizó los depósitos a favor del partido Fuerza 2011 por encargo del Giancarlo Bertini Banco ha realizado 91 depósitos todos que ascienden a la suma de 477 mil 73.64 dólares según los vouchers y actas de reconocimiento de igual manera indiqué de que había inconsistencia entre personas que aparecían o habían reconocido algún tipo de aporte pero que sin embargo no tenía correspondencia con la documentación física el caso de Hugo Brignetti Abasolo en su declaración del 21 de noviembre del 2017 que si bien reconoce haber realizado algunos aportes pero no corresponde su respuesta con lo que se tiene en el registro de tres aportes el 9 de marzo del 2011 tres aportes el 23 de mayo del 2011 por el monto de 28 mil 598.28 dólares de la misma manera Gustavo Ernesto Callayuzas salió en su declaración del 31 de mayo del 2018 reconoce dice he realizado aportes pero sin embargo no tiene correspondencia su respuesta con lo que aparece registrado como tres aportes el 2 de mayo tres aportes el 3 de mayo dos aportes el 5 de mayo y un aporte el 3 de mayo todo por la suma de 61 mil dólares han habido negación de personas que no reconocen haber realizado los aportes como el caso de Carlos Enrique Sereiber Aguayo en su declaración del 4 de junio del 2018 en donde indica que los aportes que aparecen supuestamente de él realizados del 13 de mayo del 2011 del 9 de mayo del 2011 el 9 de mayo del 2011 y el 10 de mayo del 2011 por el monto de 25 mil dólares él no los ha realizado él no ha realizado ningún tipo de aporte al partido fuerza 2011 de la misma manera Sandro Claudio Petruccelli Galdos en su declaración del 10 de enero del 2018 ha indicado él no ha realizado ninguna clase de aporte de los que aparece registrado su nombre en aportes del 18 de mayo del 2011 19 de mayo del 2011 25 de mayo del 2011 por el monto de 25 mil dólares de manera fraccionada de la misma manera Fernando Javier Meneses Ahumada en su declaración del 23 de enero del 2018 ha indicado que él no ha realizado ningún aporte por lo tanto no es cierto lo que aparece como dos aportes el 27 de mayo uno el 28 de mayo otro el 30 de mayo del 2011 fraccionado el monto de 30 mil dólares y por lo tanto han habido negaciones de personas que han realizado el aporte como ya lo he indicado para todos los aportes que aparecen a nombre de Patricia Copero del Valle que ascienden a 79 mil 656 soles en 6 oportunidades como que hubiese realizado el aporte no es cierto en el caso de Giancarlo Bertini y Banco 7 oportunidades que habría realizado aportes por la suma de 171 mil 575 soles es falso las empresas de ambos y tal import como 4 aportes por el monto de 55 mil 348 no es cierto o es falso por lo tanto esta organización ha permanecido en el tiempo porque mantienen estas prácticas también para el periodo 2016 sobre todo la persona de Jorge Javier Yosiyama Sasaki tiene una participación precisamente en haber realizado estas actividades también en el año 2016 y se agrava pues la conducta y la pena ya entraremos más adelante a la prognosis que le debería esperar a Jorge Yosiyama Sasaki porque él ha sido la persona que ha realizado precisamente estos actos de perturbación obstaculización y por eso se ha calificado independientemente también su conducta respecto a estos actos de entorpecimiento de buscar que los testigos no declaren o de que declaren falsamente o que rectifique su declaración Erima Tomó que lo ha indicado en su declaración del 16 de octubre del 2018 dice en el año 2016 llegaron las primeras citaciones policiales para las personas a las que yo había contactado para que aparecieran como aportantes me llamaron para que les explicara qué es lo que había pasado a lo que yo llamé a Jorge Yosiyama para preguntarle pero él me dice que les diga a mis familiares y amigos que diga que no se conoce y que si habíamos hecho los aportes a lo que yo me molesté que si habíamos hecho los aportes a lo que yo me molesté porque yo había indicado que era para apoyarlo y él me indica que un abogado que él iba a poner iba a acompañar a mis familiares y amigos para que vayan a las declaraciones en mi caso en el caso de mis padres fuimos acompañados por la abogada que nos puso Jorge Yosiyama de nombre Lorena Mariana Gamero Calero continúa Erisma Tomón dice Jorge Yosiyama me llama para indicarme que necesitaba hablar con mi hermano y con mis padres para que le digamos a mi hermano que cambie su manifestación policial luego Jorge Yosiyama se juntó con Eduardo Privat para que éste le concertara una cita con Cristia Jomonti esa reunión se dio en el Marina Club en donde Jorge Yosiyama le hizo un préstamo de 20 mil dólares a Eduardo Privat para que cambie su versión pero ya hemos presentado pues también la declaración de Eric Mato Monge brindada el 2 de noviembre lo presentamos acá y ya la defensa lo tiene en la cual hay una parte pues que obviamente me llama la preocupación a la respuesta a la pregunta 17 dice vuelvo a indicar 2 de noviembre del 2018 dice el señor Jorge Yosiyama Sasaki que está transcrita esa parte el señor Jorge me llamó en sus oficinas de laboratorio Roste y él me dijo que estaba preocupado dile a tus padres y amigos de confianza que yo voy a correr con los gastos de los abogados para las diligencias de declaración y un día antes de mi citación me llamó al abogado y me acompañó y él también acompañó en las declaraciones de mis padres luego cuando decidí decir la verdad el 16 de octubre del 2018 decidí ya no tener como abogado al señor Carrera Segura Luis Fernando porque tenía miedo que él podía informar al señor Jorge Yosiyama Sasaki ya que éste inicialmente pagaba sus honorarios por eso señor juez señor magistrado hace días había indicado ese temor por el escrito que presentó el abogado a quien hace referencia y que en efecto participó en esa diligencia en la cual decide reconocer Erich Giovanni Mato Manjue lo que había ocurrido realmente con Jorge Yosiyama Sasaki escrito que luego el abogado presenta indicando que va a dejar la defensa de Mato Manjue y que alcanzó en suficientes copias para ver que en efecto aun cuando el ministerio público pidió medidas para asegurar precisamente el desarrollo de la investigación aun cuando se dijo que eran arbitrarias eran abusivas y se declararon la nulidad se dejaron sin efecto la organización continuó Jaime perdón Jorge Yosiyama Sasaki continuó con sus actos para perturbar obstaculizar buscar a los testigos a los co-imputados ponerles abogados pagar los honorarios de los abogados y luego me pregunto ¿no era acaso que el ministerio público estaba solicitando las medidas proporcionales razonables para asegurar precisamente el desarrollo de la investigación para que los testigos co-imputados declaren de una manera libre en el desarrollo de la investigación pero no la organización tuvo precisamente que buscar artilugios para evitar precisamente que el ministerio público llegue a cumplir su labor otro testigo protegido el que habíamos indicado al inicio el origen el inicio de todo el que el año pasado el 19 de diciembre del 2017 ya nos contó lo que estaba sucediendo ya nos dijo lo que estaba realizando precisamente Jorge Yosiyama Sasaki el testigo 2017 yon 2 en dicha declaración como ya he dado lectura nos ha indicado que precisamente lo ha estado buscando para que rectifique su declaración o varíe o modifique su declaración que prestó señalando de que él no realizó ningún aporte para concluir por lo tanto respecto a Jorge Yosiyama Sasaki hay la imputación de los actos de ocultamiento previsto en artículo 2 de la ley penal contra lavado de activos ley 27.765 modificado por el decreto legislativo 986 con la forma grabada del artículo 3 literal número 2 es decir como organización criminal y en concurso este real el delito de obstrucción de la justicia previsto en el artículo 409 del 9A perdón del código penal toda vez de que ha estado ofreciendo beneficio indebido a testigos ha estado influyendo o induciendo para que estos presten un falso testimonio en el desarrollo de la investigación eso sería respecto al primer presupuesto procesal señor magistrado muy bien hemos terminado con la presentación del fiscal seguidamente vamos a correr traslado a la defensa técnica de Yoshiyama Sasaki para que también pueda alcanzar su punto su posición jurídica adelante señor juez pido dos dos cuestiones el señor fiscal en su alegato que ha durado se ha referido he llevado la cuenta 35 minutos a la situación de Vicente Silva Checa por tanto nueva prueba que yo recién la estoy conociendo en el acta evidentemente no puedo pronunciarme de manera inmediata solicito para efectos de la continuidad del debate que me dé por lo menos unos 15 minutos para leer el acta que ha incorporado el señor fiscal es cierto ayer mi abogada interconsulta que me acompaña participó en esa diligencia pero no hemos podido recabar la copia sino hasta el día de hoy y pido 15 minutos para poder leer detenidamente el acta referido al caso del señor Silva Checa y poder responder en proporción de tiempo a los cerca de 35 minutos a los que se ha referido el fiscal en esta audiencia que es el caso del señor Yoshiyama Sasaki simplemente para adelantar bueno entiendo de que no va a ser una posición de sacar algún tipo de ventaja de parte de la defensa por lo tanto ruego a usted que el día de hoy se cierre el debate del primer presupuesto procesal antes de que usted concluya la jornada atendiendo que el abogado señaló o adelantó esta diligencia de las 3 de la tarde vamos a medir los tiempos vamos a continuar no hemos incorporado datos no se preocupe no vamos a polemizar sobre esto le voy a dar el tiempo para que lo revise usted me ha pedido ¿cuánto? 15 minutos no tengo problema no tengo problema vamos a suspender unos minutos solamente señor fiscal antes de cerrar me ha alcanzado la copia de una del abogado que ya renunció ya no sigue patrocinando ya ¿ha estado presente durante la fase preliminar ese abogado? no no porque señalan dos abogados este es el abogado este que también me indica ahorita el asistente que presentaron este escrito también al juzgado respecto al apartamiento o el cese de la defensa o la representación que él tiene respecto al imputado Erick Giovanni Mato Monge ya muy bien vamos a suspender entonces el tiempo que ha indicado el otro no tengo problema gracias por ver el video Gracias por ver el video.